mario no se cayó sube la rodilla ahí sube los pies enfrente ya ahí mero a ver lo que ahora es subir a tanto el pantalón subetelo está bien apretado pues ya no lo subí se supone uy me quiero bajar para abajo bueno que te quieras bajar para arriba Alondra no te pichas para abajo yo te pichas para abajo no me caigo no me caigo y diosme que me va oh no me caigo ah 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 mira mira ah 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 no suba mas alla arriba no 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 te caes no te caes we andale me va a tumbar veres